...y sus patrocinadores, Divina Pastora y Joma, les ofrecen esta competición. El sábado 26 de enero se celebró en jornada de tarde en Valencia... ...la 32 edición de la Copa de Su Majestad el Rey y la Reina de Clubes de Atletismo en pista cubierta. La competición empezó con la prueba de triple salto masculino... ...hemos visto el salto de Manuel Marín de 15'80 y este es el vencedor con mínima europea... ...Vicente, triunfo para el club Playas de Castellón. Segunda posición, Francisco Roldán que adelantó en última instancia a Fran España. En la versión femenina, lidera la carrera durante casi todo el trayecto Laura Méndez... ...y a falta de dos vueltas vemos como Isabel Macías, representante del Valencia Terra y Mar... ...es la que se va hacia la meta imponiéndose con 4'26'04, siendo Laura segunda con 4'31'68. Y tercera, violeta del Maratón, Ana Fernández. De altura femenina, Claudia Martín del Zuboclub Barcelona salta 1'80 el segundo intento... ...maldeta promoción de honor. El primer relevista del Playas fue Daniel Anduja. Mientras aquí vemos la última prueba de la Copa de Su Majestad La Reina, categoría femenina por tanto... ...donde las posiciones estaban ya claramente definidas a favor de las chicas del Valencia Terra y Mar... ...equipo que ha ganado 20 de las últimas 21 ediciones. Su primera victoria fue en 1993, solo se le ha escapado una victoria a un año. Fue la Universidad de Salamanca la que se impuso. Mientras aquí vemos como Isabel Macías, que ya había ganado en el 1500, está controlando la letra del Playas de Castellón... ...para, a partir de los 600 metros, ya ponerse al frente del relevo. Finalmente, las chicas del Valencia harían un nuevo récord de esta prueba, 5'01'46". Y vemos a Isabel de Blanco con la atleta del Playas de Castellón. Ya hemos citado las siete mínimas europeas que han realizado los hombres. Mujeres, por ahora, solo tiene esta mínima la atleta cántabra, Ruth Beitia, cuarta en los Juegos Olímpicos de Londres... ...en salto de altura, que en su tierra natal, en Santander, saltó 1'90". Este año con opciones de esa medalla de oro, que es la única que le falta en el historial de los campeonatos de Europa. Isabel Macías ha entregado el testigo a Indira Terrero, vencedora del 200. La atleta cubana es especialista en 400, pero en las competiciones de club, igual hace el 200 que el 400... ...que en esta competición es habitual que haga esta aposta de 600 metros. 1'30", hizo en este parcial de 600, una magnífica marca para esta atleta 400ista cubana, residente en España desde hace tiempo. Ahí entrega el testigo, Auri Lorena Boquesa, vencedora del 400 en 54'84, que a pesar de la enorme ventaja que sacaba el club, su club, el Valencia Terremar, a los demás equipos... ...aquí vemos cómo dobla una competidora, se entregó con generosidad e hizo una marca de 55 segundos justos. Así pues, muy bien, Auri Lorena Boquesa, es una jugadora, es una atleta que viene del deporte de equipo, del baloncesto... ...y como tal sabe lo que es jugar en equipo, siempre es un buen referente para esta prueba de relevo, podemos decir que es la única que se hace en equipo en atletismo. Aquí vemos cómo se acerca ya a la línea de meta para ella y entregará el testigo a Estela García, segunda en 60, con 7'64... ...pero aquí, en la que es su prueba, el 200, ha estado de los años un poco apartada de las pistas y ahora ha vuelto con una gran fuerza... ...aquí vamos adelantando al componente de Atlético de San Sebastián y va a finalizar, como hemos dicho, en un nuevo récord de la competición de 5'01'46... ...así pues, magníficas las chicas del Valencia Terremar. Esta es la entrega de premios con la clasificación de la edición 32 de la Copa de Su Majestad el Rey... ...Playas de Castellón, primero, Fútbol Club Barcelona, segundo, Agrupación Deportiva Maratón de Madrid, tercero, Unicaja Atletismo de Jaén, cuarto... ...Sociedad Gimnástica de Pontevedra, quinto, Tenerife Caja Canarias, Huracán Fén Camí y Club Atletismo Benacantil de Alicante. Mientras, en chicas, Copa de Su Majestad la Reina, primer puesto Valencia Terremar, segundo, Playas de Castellón, tercero, Fútbol Club Barcelona... Cuarto, Agrupación Deportiva Maratón de Madrid, quinto, Atlético de San Sebastián, sexto, Agrupación Atlética Cataluña de Barcelona, séptimo, Simpli Escorpio 71 de Zaragoza y octavo, Claretismo Benacantil. La Real Federación Española de Atletismo y sus patrocinadores, Divina Pastora y Joma, les han ofrecido esta competición.